El Ese que trae muchas ganas de darme para abajo que me delatará, yo como quiera lo atiento, como quiera lento y no caigo más a nada Lo solito ya lo prende, ya no va la gente que manda al contrario Se me está haciendo costumbre, va a dar los hombres a los que mandan diario Este ya no lo recibo porque a domicilio se ayuda a consultar No quiero tantos pacientes porque mucha gente se va a ir sin culpa Bien, dicen que en el negocio siempre son los socios los que traicionan Cuando sale muy buen queso, llevo al alto precio y la banca está lona Pero soy toro encantado y se van a tragar lo que me salga ahora Seca en las torres y a veras que murió mi abuelas que eran importantes Que no se llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento que te andas regalón Que color quieres la caja, te gusta planteada del color dorado No se te olvide en el viaje, llevarle mensaje a tu sexista olero Que no les quede la duda que yo con las dudas como me libero Ya con esta me despido, me llego un prendido Y es como una bomba, me invito a Estados Unidos Brava, Perú, Venezuela y Colombia Besan directos conmigo, jugo en Puerto Rico Tengo en la bolsa Me ha quedado mi gente, saludos